78 años han tenido que esperar las familias de José Agustín Garmendia, José Antonio Garmendia y Cruz Tiribarren para enterrar a sus allegados. Lo han hecho en un acto sencillo celebrado este mediodía en el cementerio de Amasa. Ha sido un momento muy emotivo para los familiares de los tres vecinos de Villabona fusilados durante la guerra civil. Una cosa inesperada era para nosotros que llegara este día, claro, pero una cosa pues muy emocionante, muy emotiva. Fueron detenidos el 30 de septiembre de 1936 y ejecutados un día después en este mismo cementerio. Durante años sus familiares han acudido para recordarles sin la certeza de que los restos aquí enterrados fueran los suyos. Gracias a la labor efectuada por la Asociación Aritza y Aranzadi, los restos han sido identificados y ahora pueden ser honrados como se merecen. Es un acto público que viene a resolver ese ejercicio necesario de lo que llamamos el deber de memoria de toda la sociedad. Previamente se ha celebrado un acto institucional en el Ayuntamiento de Villabona. Hay que exigir y demandar justicia, reparación, recuerdo, memoria y la verdad. El diputado general de Guipuzcoa, Martín Garitano, y el alcalde de Villabona han entregado a las familias la cucha con los restos de sus allegados. Gracias. Gracias.